A pocas horas de haberse producido el robo de una motocicleta en la parte alta del sector de la aldea, comenzó el proceso de recuperación con la denuncia de una mujer residente en otro barrio, que se dio cuenta de que un hombre extraño había dejado una moto en el parqueadero y al investigar se confirmó que no pertenecía a ninguno de los habitantes del lugar. Verificamos en las cámaras y nos dimos cuenta que la había dejado una persona que no vivía en el barrio. Llamé a la doctora Pilar de gestión y riesgo, donde se verificó con la policía de que la moto había sido reportada como robada. La información fue transmitida de inmediato a la Secretaría de Seguridad del municipio, que comprobó que se trataba del vehículo hurtado en el sector de la aldea. Producto de la información oportuna y veraz de la comunidad a través de la Secretaría, se pudo identificar que esta motocicleta había sido hurtada de otro barrio y se hizo la recuperación de la misma. Dirigentes comunales de Girón han destacado la forma como las cámaras han contribuido a mejorar de manera ostensible la seguridad y a combatir la delincuencia en todas sus modalidades. Nosotros estábamos viendo hace años atrás una inseguridad terrible, que había un punto crítico y ahorita en estos tiempos se pusieron las cámaras que la alcaldía de Girón instalaron y nos ha dado un buen resultado. Ahorita tenemos un 90% de seguridad, de tranquilidad. Durante el actual cuatrienio se han instalado 1.250 cámaras en 107 barrios y algunos megacolegios de Girón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!